El Instituto, si queda segundo, tiene muy buenas chances de perspectiva del segundo ascenso, ¿no? La importancia, Jorge, de quedar segundo, o sea, el mejor posicionado en el reducido, es que tenés ventaja deportiva y definís todos los partidos. Y de vuelta lo definís de local. Y en caso de que haya igualdad de resultado, define el que tiene la ventaja deportiva. Por eso, si Instituto, dicho otra manera, si Instituto termina segundo el torneo, va segundo ahora. Exactamente. Si termina así, con cuatro empates a cien. Así es. ¿No? Efectivamente. Con cuatro empates. Con dos triunfos y dos derrotas. ¿Eh? Con dos triunfos y dos derrotas. Dependiendo las derrotas, porque puede ser una derrota más grande que el triunfo. Pero con cuatro empates, a cien de seguro. Está bueno. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ok, nos vamos a la pausa. Ha estado el gol de Franco Watson, por ejemplo. Ayer ante Temperley, ganó Instituto 1-0.